Aleluya Señor Aleluya Perdóname toda mi maldad Hermano Por mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Como el ciego de mi Que clamaba en alta voz Te hacen ver El decía hijo de David Como el ciego clamaba Ven y ten misericordia de mi Él decía hijo de David Ven y ten misericordia de mi Hacemos contéñete en fin Como la gloria de mi Tal vez el enemigo Te has cerrado los ojos por tanta maldad En este mundo Pero Dios te abra los ojos Mi hermano o mi hermana Por mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús El enemigo Como el ciego Para el enemigo Por tantos pecados Que clamaba Que clamaba en alta voz Gracias Jesús Ven y ten misericordia de mi Él decía hijo de David Ven y ten misericordia de mi Ven y ten misericordia de mi Ven y ten misericordia de mi Aunque el enemigo Aunque el enemigo Cuando las cosas mueren Tenemos que seguir adelante Mi hermano Amén Amén